¡Hola, Guzmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Qué creen? ¡Sí! ¡Ya nacieron los bebés de paz! ¡Sí! ¿Quieren verlos? ¡Sí! ¡Vamos! Guzmancitos, ¿están listos para ver mi bebé? ¡Sí! ¡Aquí verlos! A ver... ¡Ah! ¡Está bien! ¡Bien! A ver, vamos a verlos. Son cuatro bebés. A ver, ¿este? ¡Esa es hembra! ¡Esa es hembra! A ver, ¿cuántos perritos tuviste? ¡Tuve tres perritas y un perrito! ¡Oh, como chuti! ¡Sí! A ver, ¿este qué es? A ver, ¿ese qué es? ¡Están dormidos los bebés! ¡Uy! ¿Ese qué es? ¿Macho, no? ¡No sé! ¡A ver! ¡Ese es el machito! ¡Ese es macho! ¡Miren! Este es como chuti, pero negro. ¡Qué hermoso! ¡Es chuti negro! ¡Aquí tenemos! ¡Apan! 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 ¡Apanecita bebé! ¡Uy! ¡Uy! ¡Porque es negro también! ¡Y niña! ¡Y niña! ¡Y aquí tenemos a chuti niña! ¡Ay, la hermosa! ¡Está bonita! ¡Va a volar! ¡Dim, din, 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 din! ¡Ay! Aquí están, miren, los bebés de Pan, son cuatro. ¿Cuándo nacieron tus perritos, Pan? Mis bebés nacieron el martes. ¿El martes? Por eso ya están bien grandes, miren. Y aquí en tres... ¡Ay, mira! ¡Se va a arrastrarlos! A ver, Pan, ¿qué sentiste tener tus bebés? Porque, a ver, yo les voy a decir algo. Pan fue bien valiente al tener sus bebés. Sí. Mami y yo estuvimos ahí con ella todo el rato. De hecho, no pudimos grabar porque luego se ve feo y además a Pan le da vergüenza, ¿verdad que sí? Sí, me dio mucha vergüenza que me grabaran, por eso dije, no mejor así. Ajá, sí. Le preguntamos a Pan si quería que la grabáramos y nos dijo que no, que se iba a ver el encuerado. Y sí, pero Pan fue muy valiente, la verdad. ¿Qué es lo que sentiste cuando viste a tu primer bebé, Pan? La verdad, me emocioné mucho porque vi a mi bebecita. Estaba bien grande, bien bonita. Yo me quedé así como que no lo podía creer. Pero ya después dije, bueno, eso es lo que yo tenía dentro de mi panchita. Sí. De hecho, ya está bien flaquita, Pan, ¿eh? Sí. Ya tiene la cinturita como talía. Ya sí. Ya sí. Ya sí, Pan. Mejorita. Ok, Guzmancitos, pues le compramos una camita a los perritos de Pan y a Pan porque aquí van a nacer. Oigan. La cola cola para arriba. Está todo chueco. Así duermen, Guzmancitos. Así duermen apilados como los cruts. Les compramos una camita y un juguetito. Su primer camita y su primer juguete para que... ¡Ay! ¿Qué creen? Miren quién está allá. Chuty no los ha visto. No. Porque nos dijo el veterinario que no lo dejáramos meter tanto porque luego los puede lastimar. Pero ahorita lo vamos a dejar que se meta para que los huele y conozca a sus hijitos y a ver qué hace. Ok, ¿les parece si cambiamos su camita? ¡Sí! Vamos a cambiarla. ¿Se hacen cosquillas o qué? ¡Sí! ¿Les gustaron los perritos a ustedes? ¡A mí sí! ¿Sí? Pero acuérdense que no son un juguete, eh. Hay que cuidarlos mucho. ¡Ira, mira! ¡Eh! ¡Estos! ¡Los negros! ¡Andan caminos! ¡Andan caminos! ¡Ira, mira, mira! ¡Ese parece gusano! ¡Ese ya se va! ¡Se va de la casa! ¡Yo ya me voy de la casa! ¡Yo quiero mi otra camita! ¿Vas a decir? ¿Sabes cuál fue el que más les gustó? ¡A mí este! A ver, si ustedes tuvieran que ponerle un nombre a un perrito, ¿qué nombre le pondrían? A ver tú, Elisa. Yo le pondría carbón. ¿Carbón? Carbóncito. Carbona. Carbón y carbona. Y a ese yo le pondría la gusana, mira. Es muy activa, ¿verdad? Ella se mueve mucho, anda caminando por toda la camita, siempre. Es la más grande. Sí. ¿Y tú cómo le pones? Yo llamaría a este perrita cafecita. Cafecita. ¿Y tú, Eli? Yo la llamaría... Chuta. Chuta. Ok, yo le pondría pitirijas al perrito. Que no sé cuál de esos son, porque parecen focas. ¿Qué pasó, Pan? ¿No quieres que agarren a tus perritos, Pan? ¿Sí? A mí sí me gusta que agarren a mis perritos y me ayuden a cuidarlos. Ay, papá, pues ya se quieren escapar. Así se veía bonito. Ay, qué bonito. ¿Te acuerdas que Pan así dormía con la cabeza colgando? Creo que era Chuty, ¿no? Sí. Ah, sí, era Chuty el que... Saludos tres con la cabeza colgando ahí. Se va a caer. ¡Oh, no! Se cayó. Se escalabró. Sí, por qué. Escala. Pero es que mira, se quieren salir los tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Pan, se te están desbarrancando tus perros! Es una ventana del precipicio. Ok, ¿qué les parece si metemos a Chuty? ¡Sí! A ver Eli, ábrele la puerta. Despacito, ¿eh? Pero agárralo para que se meta tranquilo. Porque Pan anda cuidando a sus perritos al cien ahorita, ¿eh? Miren cómo anda desesperado. A ver, vamos a acercarle un perrito a Chuty. ¡Hola, Chuty! Mira, Chuty. Mira, mi amor. Este perrito de aquí es tu hija, mira. ¡Ay, Chuty! Sí. No quiere, le da miedo yo creo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí tiene miedo. Sí. Es que también es algo nuevo para él. Sí, él es que nunca había sido papá. Miren, aquí la chiquitita. Esas pues, miren. Están todos juntitos. Chuty, ¿no te importan tus hijos? Sí, anda feliz, anda feliz. Estoy feliz, pero no los quiero lastimar. Ay, yo creo por eso. ¿Dónde está su juguete? Pues compramos un juguete bien bonito. Bien bonito. Para que jueguen. Va a ser su primer juguete. Está un poquito grande, pero para ellos. A ver, aquí están. Miren, hermancitos, ¿eh? Son... Unos aguacates. Unos aguacates. Una pelota. Y tiene su pelota para que jueguen los bebés ya cuando crezcan. Y esa es como una cuna para que duerman. Que jueguen fútbol. Ok, Guzmancitos. Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo como a Chuty. Conocer a sus hijos. Que ahorita ya los quiere. ¿Quieres a tus hijitos, Chuty? Sí, yo los amo a mis bebés. Pero yo creo que le da miedo, ¿verdad? ¿Te da miedo? Sí, es que no los quiero lastimar porque yo estoy bien grandota. Ellos están pequeños. Ajá. Y la pan, y la pan. No, no agarran a mis perros. Anda agresiva. Es que mi Chuty es bien cariñoso con los perros. Ok, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos... En... El próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!